¡Buenos días! Bienvenido a González Quintivo Ya tenemos allá gallo Hoy voy a hacer un vídeo distinto Porque no voy a hacer nada No voy a trabajar nada Pero como para el encabezamiento del vídeo Digo qué le pasa a mi olivo Y esto lo digo porque estoy recibiendo Muchísimos comentarios de ustedes De problemas con hojas amarillas Con los olivos Concretamente hay un suscriptor Que está el hombre muy preocupado Le gustan mucho los olivos Se llama Adrián Creo que vive en Villacarrillo Y me dice Paco le quité al olivo La hoja que tenía una mancha Es que yo estaba hablando con él Sobre este tema Le están saliendo a otras en la misma rama Tengo olivos y los tratamos con cobre insecticida ¿Puedo tratarlo con ese cobre rebajado con agua? No Y os explico Los olivos que tratamos en el olivar Son árboles que están en el sustrato Están en el suelo Las raíces llegan donde tengan que llegar Y nosotros estamos trabajando con olivos Con plantas en macetas Entonces la concentración del insecticida De fungicida que estamos utilizando No tienen a la cabeza una cosa con nuestra Si los tratamos Como tratamos un olivo De un oliva Los vamos a quemar Entonces Yo creo Bueno, yo creo El olivo Como todos los árboles Pues puede dar el caso Que se le caigan Al camarilla en hojas Las tiren Y lo único que pasa Que están renovando hojas viejas Pero si ya veis Que el olivo ya Incluso En los brotes nuevos Amarillén también Entonces eso es Una señal de alarma El olivo no está diciendo Que le pasa algo Yo tengo aquí ahora mismo Once olivos Bueno pues Uno Está afectado De repilo Que es lo que os voy a decir Os voy a leer un poquito Por encima Antes de nada Para que sepáis lo que es el repilo El repilo es una infección Por hongo Que afecta al olivo Cuando estamos En una temperatura Entre 10 y 18 grados Y la hoja la tiene mojada Aproximadamente Entre 14 o 15 horas diarias En estas condiciones Se da el repilo Que es un huevo Como he dicho Se dan principalmente En octubre Y entre febrero y marzo Se trata con cobre Óxido de cobre Cobre rojo Cobre azul O cicloruro de cobre Son todos Insasticidos Fungicidas Basados En cobre Que es lo que le ataca El repilo Se suelen dar Los tratamientos Bien en octubre Noviembre O bien en marzo Hay algunas veces Tenemos que incluso Hacer otro tratamiento Como en este caso Antes Antes de seguir hablando Vamos a tratar el olivo Con cobre Os voy a dar La composición De lo que tenéis que comprar Pero os voy a decir Una cosa que quede muy clara El árbol Que haya sido tratado Con aluminio No se puede tratar con cobre Porque entonces lo matamos ¿Vale? Envenenamos Prácticamente se puede decir Que nos cargamos el árbol Así que cuidadito Si habéis Habéis tratado vuestras olas Con aliete Por ejemplo Que sea la base de aluminio O otros fungicidas No se le puede dar cobre Si veis aquí Aquí os he preparado Enfoca por favor Los pasos Del repilo La hoja empieza ya a mancharse Sigue manchando Cada vez más La hoja termina por morirse ¿Vale? Esto Tampoco tenéis que preocuparse Para demasiado Esto sencillamente Lo tratamos Lo arreglamos Y se acabó Lo que tenéis que hacer En estos casos Yo ya lo he hecho por ustedes Como yo tengo uno Ya lo he hecho Lo suyo ahí A un fitosanitario La llava y hoja Que la analicen Y os van a decir exactamente Lo que tiene la planta Y con que tratarlo Yo he ido Ya os digo que tengo uno Y he ido al fitosanitario Me han analizado Y me han dado ya La solución Lo que hay que hacerle Que os la voy a pasar Ahora después Pero claro Usted me preguntará Y bueno Paco Si esto se da en octubre O se da a primero de primavera ¿Cómo es que estamos en junio Y lo tenemos presente? Y es muy fácil Si os dais cuenta Os he dicho Una temperatura Temperatura entre 10 y 18 grados Y entre 14 y 15 horas diarias De la hoja moja Eso es exactamente Lo que ha pasado este año Con tanta lluvia Hemos tenido una temperatura Muy suave Y mucha agua Entonces hemos favorecido La aparición del repilo Una cosa que tenéis Que tenéis que tener Muy en cuenta Que es muy importante Los sustratos Tienen que estar limpios La hoja se van a caer al sustrato Y tenéis que estar pendiente De tenerlo limpio Porque si lo dejamos La hoja afectada por repilo En el sustrato Los hongos Se van a multiplicar Dentro del sustrato Entonces puede llegar incluso A que nos afecte las raíces Cuidado con ese tema Yo he llevado A un fitosanitario La hoja Me la han analizado Y me han dicho Hay que echarle Oxiclor Oxiclor de cobre Mancofer 50 gramos Cada 10 litros de agua Estrobi 5 gramos 10 litros de agua Y bioestimulante Aminoácido Con materia orgánica 50 centímetros cúbicos 10 litros de agua Se mezcla todo Y lo tratamos Lo empapamos bien Y el repilo se va a su pueblo Porque aquí no lo queremos Os voy a dejar La composición aquí Que se tome Una buena Que tome Una buena toma Por si caer esas capturas De pantalla Ahí tenéis Los componentes Que tenemos que utilizar Y en las proporciones Que hay que utilizarlo Eso En fitosanitario Lo vais a tener todo Cuidado No la deis Con cobre azul Del olivar No la deis Con productos del olivar Porque la composición Es totalmente distinta Podéis quemarlo ¿Vale? Eso es lo que tenéis que hacer ustedes Vamos Eso es lo que voy a hacer yo De hecho ya lo estoy haciendo Yo tengo aquí 11 olivos Y no voy a permitir Que ninguno se me vaya En resumidas cuentas ¿Vale? Yo creo que ya está Está clarito En resumidas cuentas Este vídeo Va a ser muy cortito Pero creo que es importante Porque os veo Os veo preocupados Veis No dejéis nada en el sustrato Os veo preocupados Porque Porque el árbol amarillea Porque el árbol tiene algo Evidentemente Este mío Este mío que yo os digo Los tiene Porque ya me han analizado Las hojas Y sé que los tienen No pasa nada Al árbol no le va a pasar nada Sencillamente Hacemos nuestro tratamiento Lo empapamos bien Por arriba Por abajo Que se quede bien empapado Y se acabó Y aquí Pa y después Gloria Eso es lo que tenemos que hacer Ni más Ni menos En fin Yo este vídeo Es tan cortito Pero tan importante Creo que tenía que hacerlo Porque Porque Os estoy contestando a todos Pero por ejemplo Esto No puedo decirlo en los comentarios Porque tendrías que escribir un libro Entonces O sea Un pequeño vídeo Que se queden las cosas claritas Que no os preocupéis Que el olivo Va a salir para adelante perfectamente Y ya está Esto ha sido Conclusión Esto ha sido Una combinación De mucha agua Mucha humedad Y buena temperatura Pues eso es por lo que está apareciendo El repil ahora No pasa nada Que no os preocupéis Así que Espero que os haya servido de algo Espero que os haya gustado Y bueno Ahora después ya si Montaré un vídeo Que lo tenía preparado Y haré un vídeo normal Pero He creído importante He creído interesante Poneros esto Porque es la única manera Que tengo de explicarlo ¿Vale? Así que Por cierto No te preocupes hombre Que no le pasen al olivo Muchas gracias Un saludo Y hasta el próximo vídeo Pero ¿Qué jodo Es lo que es? Sí Gracias por ver el video.